¿Cómo es el trabajar en pareja? ¿En qué momento gestionas todo y si te sale tan perfecto todo? No estaba siendo tan perfecto en realidad, porque estamos discutiendo. Le digo, ¿te volverías a casar? ¡No! Lo primero que me viene a la cabeza es la vez que casi nos detiene la policía. Hoy en día es muy fácil ser viral, ¿sabes? Eso puede hacerlo mucha gente, ok, pero ¿cuántos años vas a ser súper viral o cuánto tiempo vas a estar ahí creando una comunidad?